Este lunes 17 de abril, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutieron la constitucionalidad de que la Guardia Nacional haya pasado al mando de la Sedena y que por lo tanto haya perdido su carácter civil. El proyecto fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien sostiene que la Guardia Nacional se creó con carácter civil como un nuevo cuerpo de seguridad pública, pero que un decreto de AMLO cambió para que sea parte de la Sedena de manera oficial. Por otra parte, tras el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos interceptaron las comunicaciones de integrantes del cártel del Golfo, según informó The Washington Post. De acuerdo con la publicación, el cártel del Golfo se preparaba para defenderse de posibles arrestos militares en México, luego de entregar los cuerpos de las personas que murieron en el ataque y de dejar en libertad a las otras dos supervivientes. La tarde de este domingo se llevó a cabo el primer debate electoral entre los cuatro contendientes por la gubernatura del Estado de Coahuila, que se definirá en el próximo mes de junio. De acuerdo con una encuesta reciente de Encol para el Universal, Manolo Jiménez Salinas, abanderado del PAN, PRI y PRD, abanderan las preferencias electorales, seguido del candidato mononista Armando Guadiana Tijerina. El delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero, fue detenido la noche del 16 de abril, pues sobre él pesaba una orden de aprehensión por el incendio sucedido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 personas. El Ministerio Público lo relaciona directamente con este hecho, ya que según los testimonios que tomaron, González Guerrero fue quien ordenó no abrir la estación migratoria una vez que inició el incendio del pasado 27 de marzo. Estas fueron las noticias más relevantes del fin de semana. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.